En el anterior vídeo vimos cómo declarar Arrays de los tipos que teníamos en C-Shar 2005. En este vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo podemos inicializar un Array en el mismo momento en el que hacemos la declaración del mismo. Imaginaos que yo quiero construir un Array de cadenas de texto donde quiero almacenar, por ejemplo, nombres. El tipo con el que yo lo voy a definir, en este caso es el tipo de canal de texto para C-Shar 2005, que es String. Voy a decir, por ejemplo, nombres. Voy a crear el Array y en vez de agregar la dimensión lo que voy a hacer es inicializar el Array con los datos que yo quiero. Vamos a poner aquí, por ejemplo, guille, jlarcon y yo miro. ¿De acuerdo? Fijaros que esto nos proporciona la ventaja de que yo aquí ya no tengo que asignar la dimensión tal y como tenía la declaración anterior, sino que el Array ya la tomo por defecto de los valores con el que he inicializado. Vamos a comprobar esto. Lo que vamos a hacer es sacar por pantalla la dimensión que tendría esto. Al declarar el Array, fijaros que yo por aquí ya tengo una serie de métodos con los que puedo trabajar al declarar este nuevo tipo y uno de ellos es el que me da la longitud que tiene esta Array. que viene dado por el atributo Leng. ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo saco por pantalla voy a hacer aquí para que se quede esperando y podamos ver la salida. y esto lo ejecutamos a ver si no tenemos ningún error y fijaros a ver si ejecuta aquí está que ya nos da la longitud que es 3 que son los elementos que yo tenía inicializado con los que tenía inicializado la Array. ¿De acuerdo? Si quisiera declarar, por ejemplo un vector o un Array de tipo char pues lo que haría, por ejemplo, sería declarar nuevo tipo y en la inicialización en vez de poner las comillas dobles como tenemos con las cadenas de texto para los caracteres tenemos las comillas simples. ¿De acuerdo? Aquí puedo poner A, B, C y los elementos con los que quiere inicializar el Array. En este caso vamos a imprimir el de caracteres la longitud, para que veáis que en este caso tiene que ser 4. tenemos un error está mal escrito el nombre vamos a copiar y pegar y ahora ejecutamos esperamos a que se ejecute bien, ya se está ejecutando y fijaros que ya nos da pues la longitud que le hemos asignado caracteres mediante la inicialización de este vector en su declaración en los siguientes vídeos pues seguiremos trabajando un poco y aprendiendo un poco más acerca de los Arrays en CSR 2005 del Departamento de la A, B, C